Tu amor me está llegando la sangre como un veneno impagable que se irá a un paso mis venenas sin que yo pueda para él sin que yo pueda para él Tu amor lo veo crecer en silencio ya está flotando el aire y me resisto enterando haz el juguete de nadie haz el juguete de nadie Tu amor como ladrón sin los ojos como un intruso adorable que pudo gela mi vida hasta lograr atraparme hasta lograr atraparme como un juguete de miedo como un juguete de miedo como un juguete de miedo por donde quieran llevarme donde me impulsa tu aliento como una pluma en el aire así tus brazos me siento como un juguete de nadie tu amor es como un grito en las noches como ese mar incurable que va avanzando en el cuerpo y a que se llegue a saltarte y que se llegue a saltarte tu amor me ha encabado mi adentro en cada fibra de carne y está enrojando mi arma aunque me nieguen aunque me nieguen sacarle es que me quieran sacarle tu amor lo veo crecer en silencio ya está flotando en el aire ya está flotando en el aire y me desvisto enterrado hace el juguete de nadie hace el juguete de nadie hace el juguete de nadie de nadie su amor me está llegando a la sangre como veneno infascable que se abre en paz con el inverno